Cuando este empleado del zoológico agonizaba, su jirafa favorita se le acercó e hizo algo desgarrador. Fue una acción que se gestó durante 25 años y que dejó a su esposa llorando. Desde hacía dos décadas, Mario Aitch acudía a su trabajo con una sonrisa en los labios. Era limpiador, pero trabajaba en uno de los mejores lugares del mundo, el zoológico Bildorp, en Holanda. Mario se encargaba de limpiar los recintos de los animales para que se sintieran más cómodos. Y había una especie de animal con la que se identificaba más que con ninguna otra. Con los años había desarrollado una afinidad especial con las jirafas. Había cinco en el zoológico, pero una en particular se encariñó con Mario. Cada día se separaba de su manada y se acercaba a verlo. A los animales lo sacaban del recinto antes de la hora de la limpieza, pero este siempre encontraba la manera de hacerle compañía mientras trabajaba. Con su altísimo cuello era capaz de pasar por encima de la valla metálica y acercarse a Mario, a menudo lo suficiente como para darle una palmadita en la cabeza y él nunca se resistía a dedicarle un rato de su día para abrazarle también. Le daba comida a escondidas especialmente a esta jirafa, sacando de su bolsillo fruta, papas fritas o cualquier otra cosa que pudiera darle. Esto formaba parte de la rutina matutina en el zoológico. Por eso cuando Mario no apareció un día, esta jirafa esperó durante horas, muy confundida. Trágicamente estaba a unos kilómetros de allí siendo deslizado bajo un túnel de imanes, con el cerebro a punto de ser escaneado. La esposa de Mario lo había encontrado la noche anterior en el suelo agarrándose el pecho con dolor. Lo llevaron directamente al hospital donde sospecharon que había sufrido un infarto, pero era mucho peor. Los resultados de la resonancia magnética revelaron que padecía mesotelioma, un tipo de cáncer muy mortífero. En su adolescencia y juventud había trabajado en la construcción y, sin saberlo, había manipulado grandes cantidades de amianto. No lo supo hasta años más tarde cuando ya era muy tarde para hacer algo. Pero entonces, en su interior, los residuos de amianto habían ido creciendo hasta convertirse en una enfermedad que acabaría matándole. A Mario solo le quedaban unos meses de vida. El tratamiento era posible, pero era tan tarde y el cáncer tan agresivo que las posibilidades de éxito eran escasas o nulas. Lo mejor que podía ofrecer el hospital eran cuidados paliativos. Iban a hacer que estuviera lo más cómodo posible durante sus últimas semanas. A pesar de la aterradora noticia, Mario estaba agradecido. Solo contaba con 54 años, pero había vivido una vida larga y plena. Su mujer, Hanny, era su novia del instituto y juntos habían criado a cuatro hijos, tres niños y una niña. El hombre nunca había exigido demasiado a su vida. Solo quería proporcionar un hogar seguro y feliz a su familia. Y lo había conseguido. Ahora, aunque se enfrentaba a una muerte relativamente joven, estaba contento con lo que tenía. Su mujer y sus hijos le visitaban cada día, rodeándole del calor y el amor que tanto apreciaba. Pero había una cosa que le preocupaba. Le hizo una petición a las enfermeras antes de fallecer. Mario le suplicó si podía tener una oportunidad más de visitar el zoológico en el que había trabajado durante 25 años. Era un gesto tierno y el personal del hospital se mostró muy comprensivo. Pero tras preguntar, le dijeron que no iba a ser posible. Para entonces, Mario estaba postrado en cama. El cáncer le arruinaba el cuerpo, debilitando uno a uno todos sus órganos. Le costaba incluso mover los brazos. Y eso significaba que la única forma de llevarlo al zoológico sería en su cama de hospital, algo que exigía más recursos de los que este centro podía permitirse. Sin embargo, y sin que él lo supiera, uno de sus compañeros del lugar le había recomendado anónimamente a la Ambulance Wish Foundation, un grupo que ayudaba a conceder deseos finales a enfermos terminales. No era la primera vez que un paciente visitaba el zoológico, pero era la primera vez que estaban completamente postrados en cama. Transportar y organizar la logística iba a ser un obstáculo enorme. Tenían que solicitar permiso a la dirección del zoológico, al hospital y a las autoridades sanitarias locales. El zoológico estaba más que encantado de permitir la visita de su antiguo trabajador al igual que el hospital y finalmente el departamento de sanidad. Pero había un último problema. Controlar las constantes vitales de Mario y asegurarse de que estuviera lo mejor posible. Significaba que tenía que acompañarle mucho equipo y el médico tenía que estar in situ, listo para intervenir si algo salía mal. Después de organizarlo todo, un martes por la mañana llegó un equipo para llevar a Mario al zoológico. Cuando le explicaron quiénes eran, Mario apenas respondió. Su energía se había desvanecido tanto que solo abría los ojos esporádicamente. Su mujer, Hanny, les dijo que llevaba días así y que apenas respondía a sus llamadas. No sabían hasta qué punto era capaz de entender. De todos modos, se decidió seguir adelante con la visita. Todo el equipo estaba organizado, incluida una ambulancia y una cama a medida. Así que tenía que ser hoy. Y por el aspecto de Mario, no le quedaba mucho tiempo de vida. Su piel lucía pálida y su respiración era larga, entrecortada y muy pasiva. El hombre que antes era enérgico y hablador se había vuelto casi irreconocible. Annie pudo viajar en la parte trasera de la ambulancia, tomada de la mano de Mario. Rompió a llorar, pues le recordaba la noche, hacía solo un par de semanas, en que había llamado por primera vez a esa ambulancia. Empujó la cabeza contra los brazos de su esposo, que solo hizo un leve gesto de dolor. El médico observaba, cada vez más preocupado por su falta de respuesta. Estaba dispuesto a abortar el viaje en cualquier momento si consideraba que Mario necesitaba volver al centro hospitalario. Al llegar al zoológico, los colegas de Mario le esperaban en la puerta para apoyarle. Se había convertido en un fijo del lugar a lo largo de los años. Al igual que Annie, a muchos de ellos se le saltaron las lágrimas al verle inmóvil en la cama. Con un gran séquito que le acompañaba, Mario fue paseado por una parte vacía del zoológico, que se había cerrado solo para él. Por las pequeñas calles solo solían circular land cruisers y camiones de reparto de material, por lo que la superficie era bastante irregular. Pero cada vez que se acercaban a un gran bache, el grupo de colegas levantaba la cama de Mario, elevándola por encima del suelo y la llevaban al otro lado. Para ellos era una pequeña forma de devolverle los años de servicio que había prestado en aquel zoológico. Pronto llegaron a su destino, el recinto de las jirafas. Cualquiera que conociera a Mario sabía que este era el único lugar que querría visitar. Su cama estaba detrás de una pequeña valla metálica. Después esperaron observando a través del recinto donde las jirafas se estaban alimentando, masticando hojas con las mandíbulas flojas y parlanchinas. De repente, una de las jirafas sintió la presencia del grupo. Giró la cabeza y se acercó al borde del recinto. Mario tenía la cabeza mirando en la dirección opuesta, aparentemente inconsciente de dónde estaba. Pero el enorme animal le reconoció de inmediato. Se asomó por encima de la valla, acurrucando la cabeza entre los brazos de Mario de forma similar a como lo había hecho su mujer. Su largo cuello le permitía alcanzar su cuerpo y su cabeza. El médico intercambió una mirada con Hany. Los signos no eran positivos y estaba a punto de darlo por terminado. Lo mejor que podía hacer ahora era llevarlo de vuelta al hospital. Entonces ocurrió algo increíble. Lentamente, el cuerpo de Mario empezó a cobrar vida y se dio la vuelta en la cama. Lo primero que vio al abrir los ojos fue una enorme lengua húmeda que le abofeteaba toda la cara. Mario no pudo evitar sonreír, incluso en su débil estado. Fue conmovedor y desgarrador al mismo tiempo. El grupo observaba asombrado la conexión que habían establecido. Era exactamente lo que Mario necesitaba como último deseo. Se quedó allí media hora disfrutando de los mimos y lamentones de la jirafa a la que también se unieron otros. Después llegó el momento de marcharse. Tras una emotiva despedida, fue devuelto al hospital donde falleció esa misma tarde. Fue como si el hombre se hubiera aferrado al pensamiento de esa jirafa antes de dejarse morir. Y su mujer Hany, junto con sus colegas, estaban desolados por la pérdida, pero al mismo tiempo felices de haber presenciado un momento tan espectacular. ¿Qué historia tan desgarradora? ¿Permitirías a un paciente terminal visitar su lugar favorito por última vez si fueras médico? ¿Y cómo te habrías sentido tú en lugar de Hany durante la visita? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.